que la Junta de Coordinación Política, como está establecido en el proceso, ha ya decidido los cuatro nombres, Norma Irene Cruz, Carla Jumprey, Fernando Faza Mora y Uquib Espadas. Son dos hombres y dos mujeres, como está previamente establecido. Son elegibles, idóneos para el cargo, con conocimientos profesionales probados y han mostrado oficio, lealtad institucional y en el grupo parlamentario del PRD vamos a votar porque pensamos que es un proceso que ha sido legal porque cumplió con el procedimiento constitucional que es legítimo porque se realizó todo un esfuerzo plural de consenso, evitó la política de cuotas y finalmente sirve al órgano porque se integran cuatro ciudadanos mexicanos que esperamos cumplan con sus obligaciones y con su responsabilidad. El grupo parlamentario del PRD votará a favor. El día de hoy, en sesión plenaria, el grupo parlamentario de diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática revisó el escenario para la elección de los cuatro consejeros y determinó un posicionamiento de tres puntos fundamentales. Primero, el respaldo incondicional al proceso constitucional y su cumplimiento por parte del comité técnico que revisó las trescientas noventa y tantas solicitudes y que concluyó después de varios filtros en la presentación a la Cámara de Diputados de un grupo de 10 mujeres y 10 hombres que integrarán las cuatro quintetas y que todos ellos fueron seleccionados por la idoneidad, por la capacidad y conocimientos acumulados en su formación profesional y por el nivel que mostraron en las entrevistas, tanto del comité técnico como de la Junta de Coordinación Política. Quedó atrás una etapa de negociación en donde se privilegió el tema de las cuotas a los partidos políticos. Quedó atrás la intervención de grupos y personajes de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, y hay que decirlo con mucha claridad, del Poder Ejecutivo, particularmente el presidente López Obrador, que intentó colonizar este órgano autónomo por la vía de utilizar la mayoría obediente que tienen en la Cámara de Diputados e incorporar una corriente de consejeros obedientes y dispuestos a atender las presiones, las tentaciones del gobierno federal. Creo que ha sido una decisión correcta del grupo parlamentario para respaldar el proceso instalado, respaldar la actuación del comité técnico y finalmente respaldar el proceso último que la Cámara de Diputados en unos cuantos minutos instalará para elegir a los cuatro consejeros que irán al INE por un periodo de nueve años. En segundo lugar, la 4T no pudo capturar al Instituto Nacional Electoral. No pudo sus cuatro o cinco personajes perfectamente identificados en el que pusieron toda una estrategia para poder ser incorporados en las quintetas. No fueron identificados como los personajes con los mejores perfiles, las mayores capacidades profesionales, la habilidad y el oficio para atender los cuestionamientos en las entrevistas y finalmente el capricho, el pataleo de Ackerman y los recursos desechados por el tribunal electoral dieron cuenta de que la intentona fracasó y el INE no ha sido capturado por incondicionales que iban a obedecer la pretensión de terminar con su independencia y con su autonomía. Creo que en esa ruta las quintetas están integradas de manera objetiva por consejeros, por candidatos a consejeros que garantizan conocimiento técnico, que garantizan criterios y honestidad política y que con toda seguridad los cuatro que sean electos van a asegurar el valor fundamental que sostiene el ejercicio del Instituto Nacional Electoral. Su autonomía frente a poderes tácticos, su autonomía frente a partidos y su autonomía frente al poder ejecutivo. Creo que los cuatro consejeros que en unos cuantos minutos van a ser electos podrán garantizar el propósito fundamental. El grupo parlamentario del PRD ha decidido participar en un ejercicio de intentar un consenso y tener una planilla de cuatro consejeros. Está una comisión del PRD participando activamente en este intento. No vamos a votar en contra del método que la mayoría de los grupos parlamentarios establezca y vamos a respetar, repito, todo el proceso que está respaldado en la Constitución, que está respaldado por los acuerdos políticos en la Cámara y que ante los hechos está garantizada la elección de cuatro consejeros que fortalecerán la autonomía del Instituto Nacional Electoral.